Mucha atención señores a la siguiente información porque en los próximos días se van a registrar lluvias moderadas en la Sierra Liberteña y en la costa las temperaturas seguirán bajando. Así que mucha atención porque este pronóstico lo ha dado el Senami. Más lluvias se registrarán en la Sierra de la Libertad. Así lo dio a conocer el Senami en este aviso de precipitaciones en la sierra en el que se prevén lluvias de moderada intensidad, pero también es probable que ocurran granizadas, aisladas y descargas eléctricas en localidades por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Se esperan tanto el día de hoy como el día de mañana precipitaciones de ligera, moderada intensidad, principalmente hacia la zona central de la Sierra Liberteña, abarcando las provincias de Sánchez Carrión, Otusco, Santiago de Chuco, así como la parte oriental de la provincia de Otusco y también las zonas más altas de Gran Chimo. El especialista del Senami, Martín Callagua, también informó que en los próximos días la temperatura de las provincias de la Costa de la Libertad descenderán, según las proyecciones, esto debido a factores como los vientos. Durante las primeras horas de la mañana o durante la mañana percibamos neblina, un poco más de humedad, sensación de frío y así hacia la próxima semana se espera que ya empiece a sentirse un poco más el frío, que las temperaturas tanto diurnas como las nocturnas empiecen a disminuir más en la Costa Liberteña. Esta información será útil para tomar algunas previsiones en los próximos días, pues en Trujillo el frío continuará. Así es, entonces, abrigarse ya en esta temporada.